Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos acá, empezando semana, como dice Silvia. Bienvenidos a octubre. Estamos a 2 de octubre. Empieza un mes muy importante, que es el mes donde hacemos conciencia del cáncer de mama. Y definitivamente, pues es, yo digo que estas fechas así que se ponen, pues a veces la gente las ve como sin importancia. Pero son meses en donde nos abocamos a una causa y tener pues esta cantidad de signos que nos recuerdan y nos traen siempre pues el recuerdo de que tenemos que hacernos la mamografía, que debemos ir a hacernos el chequeo. En fin, todo este tipo de cosas son importantes. Entonces, empieza el mes número 10. Ya exactamente nos quedan octubre, noviembre y diciembre para que se nos vaya el 2017. Se fue este año, de verdad, bueno, muy rápido. Pero yo me siento profundamente feliz y bendecida porque ha sido un año maravilloso. Empezó el programa, como dice Silvia, en Teletica Radio. Y ha sido pues una satisfacción detrás de la otra. Así que muchas gracias por ustedes a estar ahí, por sintonizarnos si están en la carretera o si están en la oficina o si están en la casa o están en internet a través del Facebook Live. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ezequiel. Hola, ¿cómo están? Aquí ya empezando otra semana, ¿verdad? En compañía de ustedes, esperando que nos acompañen. Y bueno, es cierto, ha pasado un año excelente. Y para recordarles, más bien, ya yo voy a cumplir cinco meses aquí. ¿Qué tal? Increíble, rapidísimo. Sí, muy bien, muy bien. Y Andreita, Andrea Gutiérrez Guardiola, señora hermosa, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy feliz y muy contenta de estar hoy aquí. Compartir con ustedes un ratito más, una semana más. Iniciando pues una semana próspera y abundante, como así que declararlo. Así es. Bueno, hoy tenemos un tema y le pusimos el título directamente del libro porque pues podríamos haberle puesto alguna otra característica, digamos, de lo que es el libro de los cuatro acuerdos. Pero directamente pues vamos a hablar que los cuatro acuerdos es un libro que fue publicado en 1997. O sea, que ya tiene bastante tiempo de ser un libro de referencia y ha vendido más cerca pues de cuatro millones de ejemplares. Entonces, don Miguel Ruiz, el nombre completo, a él se le conoce como don Miguel Ruiz, pero su nombre completo es Miguel Ángel Ruiz Macías. Este, pues fue el escritor de este libro y tiene definitivamente dentro de sus páginas pues muchísima sabiduría y los cuatro acuerdos pues pretenden ser definitivamente una línea casi que de vida, no solamente para lo que es la relación de pareja que también definitivamente pues nosotros lo vamos a traer a la pareja, ¿verdad? Pero es en general para la vida, o sea, para todo. Sí, si podríamos decir que es un manual, es un manual de vida. O sea, si pudiéramos decir que cómo se construye la cotidianidad a través de un bienestar y una calidad de vida, es a través de estos cuatro acuerdos que son muy completos, muy amplios y como vos decías, nos sirven para todo. Para todo, para todo es increíble. Yo me acuerdo cuando yo leí los cuatro acuerdos hace ya muchos años y yo decía, qué increíble cómo en estas cuatro frases, ¿verdad?, encierra tantas cosas que son lineamientos tan claros para poder ser, o sea, para poder estar más contentos conmigo mismo, con mi entorno, para no hacerme tantos nudos mentales, ¿verdad? Es que una de las cosas importantes es que chocamos con nuestro sistema de creencias constantemente cuando creemos que la vida es fácil, inmediatamente hay un pensamiento inconsciente que dice, no, no es tan fácil, o la vida podría ser bonita, no, 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 cuesta mucho. Y entonces, obviamente, la propuesta de este autor es ofrecer a las personas que conozcan un poquitito de sí mismas, que se den cuenta de quiénes son, cómo actúan y que se hagan conscientes de que todos llevamos un juez adentro, un crítico, un señalador que es heredado de creencias limitantes del mismo sistema en el que nosotros vivimos, que evidentemente hicieron lo mejor que pudieron nuestros papás, siempre lo decimos, y salimos a la calle con mandatos y con creencias limitantes que han sido heredadas. Entonces, por eso eso nos cuesta mucho entender que cuatro acuerdos nos puede ayudar a vivir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que cuatro acuerdos me van a resolver toda mi vida, verdad? Porque es un... ¿Cómo hacemos, Andrea? Son cuatro acuerdos, los vamos a desarrollar uno a uno, los nombramos los cuatro de golpe, y después comenzamos uno a uno, ¿cómo hacemos? Nombremos los cuatro, ¿verdad? Sí, yo creo que... Si quieres los nombras. Vamos a ver, el primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, no tomar nada personalmente. El tercero, no hacer suposiciones. Y el cuarto, hacer siempre tu máximo esfuerzo. Ahora sí me entienden por qué, porque es como decir, ok, o sea, y eso lo vamos a desarrollar, obviamente uno a uno, pero si estas cuatro cosas las tuviéramos frente a nuestros ojos y frente, o sea, como una regla prácticamente de vida, y lo tuviéramos tan claro, ya más bien adoptado en nuestras creencias y en todo lo que nosotros hacemos, pues sería muchísimo más fácil la relación con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Vamos a empezar con el primero. Así es, y para eso quiero introducir también, sumándole lo que estás diciendo, que todo ser humano, si quiere amar y quiere ser amado, quiere ser feliz y hacer felices a los demás, debe entender primero, debe entenderse a sí mismo y entender a los demás. Y para lograr ser felices, entonces, sin ninguna influencia externa, tengo que trabajar con mi propio sistema. Y lo primero que invitamos a las personas es a que le ponga muchísima atención con este ser impecable con tus palabras. ¿Y qué significa ser impecable con mis palabras? Bueno, que todo lo que sale de mi boca tiene poder. Y tiene poder porque nace de un pensamiento que conecta con una emoción y es algo que está circulando. Y lo hemos hablado en algunos momentos, cuando lo que yo pienso se hace realidad. Si yo creo que no voy a poder y declaro y decreto constantemente, eso me cuesta muchísimo. De hecho, es un proverbio que viene en la Biblia, ¿verdad? Lo que sale de tus palabras es básico y fundamental. Tiene poder, tiene la capacidad de crear. Pues entonces, ¿yo digo que no puedo? Voy a generarme todas las condiciones para decir, si es cierto, no voy a poder. Entonces, cuando ser impecable con las palabras es que mediante las palabras nosotros expresamos nuestro poder creativo. Y el poder creativo puede ser íntimo, pequeño, como muy amplio y muy grande. Porque ahorita estamos hablando de etiquetas. O sea, si yo digo no puedo, no soy capaz, me siento tonto, o eso es muy difícil, llevémoslo algo más allá. Eso es muy caro, es inalcanzable, es difícil. O la salud, ya que estamos hablando, que iniciaste hoy hablando del tema de la salud. Yo y toda la gente que este mes celebremos la vida y el confirmar que estamos sanos y que estamos preventivos y no curativos. ¿Por qué? Porque cuando las personas entonces se enfocan en la enfermedad, se llenan de mucho miedo y podemos empezar a hablar del que miedo a la enfermedad y que entonces hay que ir a cuidarse y hay que buscar el diagnóstico. Obviamente entonces vienen los síntomas, vienen todos los problemas que conlleva. Ahora, cuando decimos sea impecable con tus palabras, cuando el doctor Ruiz dice esto y lo traemos hacia la pareja. Obviamente dijiste ahorita en general, ¿verdad? Y obviamente qué caro, qué difícil, todas esas cosas que salen, ¿verdad? No solamente es a lo que es la afirmación, sino al que muchas veces no hablamos bonito, no decimos, o sea, es que no nos preocupamos siquiera de ser personas con un corazón en la boca. Bueno, hay una parte del libro que Ruiz dice, las palabras son hechizos, que se pueden utilizar para bien o para mal. Y entonces cuando vamos a hablar de la pareja, muchas veces estamos criticando algo de ella y donde pongamos nuestra mirada, lo decimos siempre, se multiplica. Entonces, si yo de mi boca salen críticas de mi pareja, evidentemente lo que voy a ver son los defectos y sus debilidades que me van a molestar muchísimo. La forma en que yo digo las cosas me inspiran para sentirme cómodo y ver la vida realmente como es, o al contrario. Es para estar siempre incómodo y verlo desde una interpretación. Ahora, el ser impecable con mis palabras, por ejemplo, lo que nos llama es entonces a de alguna manera ser un alto en el camino, ¿verdad? Y ser consciente. Ajá, y utilizar apropiadamente las palabras de amor para compartir el amor. Y entonces yo tengo que tener mucho cuidado si yo a mi pareja le pongo una etiqueta y le digo incluso discutiendo que sos un tonto o que sos un inútil. Y el ser impecable no es solo en lo que sale, obviamente, hacia afuera, sino en lo que estoy diciendo o confirmando o reafirmando con mucho dolor hacia adentro. O sea, porque también está la que dice constantemente, no, es que yo eso no lo puedo hacer porque es que yo soy muy tonta. Yo eso no entiendo nada porque yo, o sea, soy tan lenta para aprender. O hay quienes dicen, soy pésima pareja, o soy pésima pareja, no sé convivir con mi pareja, entonces mejor no tengo pareja. O qué mal que es, qué difícil que son las relaciones. Entonces lo que sale de mi boca me impacta emocionalmente también. Y así es como yo, es el lente con el que yo veo la vida. Ser impecable con las palabras entonces nos lleva a una congruencia porque tengo que alinear mi pensamiento y mi emoción, qué es lo que yo realmente quiero. Y si quiero una pareja, la que funcionen las cosas y quiero expresarle, tengo que tener entonces la conciencia de cómo quiero decírselo. Y a veces tenemos muchas formas de hablar de una manera coloquial o peyorativa y no sabemos que estamos destruyendo nuestra relación o el contexto. Por eso es que cuando él dice, si son hechizos, es porque yo estoy dominando para bien o para mal al otro, le estoy disponiendo o lo estoy indisponiendo. ¿Te acuerdas que en algún momento decíamos, bueno, si yo quiero hablarle a mi pareja de algo que no me gusta, yo no voy a empezar por diciendo, es que vos siempre que haces tal cosa, me molesta. Porque si analizamos la frase, la oración, vienen un montón de palabras que ya cierran los canales de comunicación. Sí, sí, ya ponen a la otra persona a la defensiva. Entonces, ser impecable es también pensar lo que yo quiero que el otro entienda y comprenda de cómo yo me siento. Entonces, la frase correcta sería es, verás que yo quisiera decirte cómo me siento al respecto de X o Y cosas. Todo lo que cuando uno habla, uno escucha decir, es que están hablando sobre crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Y eso cómo es? Bueno, el crecimiento personal requiere definitivamente una conciencia, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser consciente de que yo quiero crecer, la palabra lo dice, o sea, quiero crecer, quiero tener una mejor actitud, quiero entender mejor, quiero ser más receptivo, quiero ser más tolerante, quiero, ¿verdad? O sea, implica todas estas cosas. Entonces, obviamente estos temas de crecimiento personal, pues, nos traen a ser conscientes, a ser personas que, como decís vos, congruentes, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío mayor y más grande. Pero para poder entrarle y ponerle el pecho, como digo yo, ¿verdad? Tengo que saber que esto es lo que se espera, ¿verdad? O sea, yo no voy a entrar aquí y decir, voy a leer estas cosillas de crecimiento para después, me entró por un oído, me salió por el otro y no pongo nada en práctica. Y van de la mano con una autoexigencia también. Y una autoexigencia no me la interpretemos en negativo, sino positivo. Si yo quiero ser mejor persona, tengo que revisarme constantemente y ser observador de los paradigmas, de las creencias limitantes, de lo que yo quiero creer, de lo que no quiero creer, con respecto a lo que me esté rodeando en cualquier momento. Entonces, si hoy estamos hablando de que nuestras palabras deben ser impecables, entonces yo debo saber que mediante ellas estoy expresando lo que yo siento, lo que yo quiero, no solamente mi visión mágica de la vida. Y aquellas personas que de pronto podrían decir, ay, bueno, pero las palabras, hay personas que las palabras se las lleva el viento. Bueno, son personas entonces que no se respetan a sí mismo lo suficiente para ponerse cuidados. Y cuando hablamos, digamos, por ejemplo, en un tema de pareja, que podemos destruir la autoestima de una persona solo con lo que le decimos. Sí, y si fuera una vez, pero generalmente cuando las personas precisamente no tenemos cuidado, ese cuidado con las palabras, es que tal vez podemos tener años recibiéndolas y diciéndolas. Voy a recordar el número de teléfono 8402-3111. 8402-3111 para hacer los mensajes de WhatsApp, el 57-000-915, también para… Ah, no, el 57 no está, se los llevaron. Sí, hoy estamos solo con el 84, 8402-3111, que es el del programa, porque el otro está ocupado. El otro anda paseando, se fue a pasear por algún lado. No, entonces no lo tenemos, pero sí tenemos el del programa, 8402-3111, y también está el Facebook Live, que ahí estoy viendo la imagen, y entonces también nos pueden escribir en la partecita de abajo del video. Denle me gusta a la página de Teletica Radio, y ahí pueden ver todos los Facebook Live de todos los programas de la radio, porque en Teletica Radio transmitimos todos los programas en vivo, en imagen, en nuestra página de la radio. Ok, perdón, entonces, Andrea. Entonces te decía que nuestra intención se pone siempre manifiesto a través de las palabras, que además van formando frases, y por eso vamos construyendo creencias. Y entonces lo que soñamos, lo que sentimos, y lo que realmente somos, por medio de las palabras lo reconocemos. Hay personas que dicen, ¿quieres conocer a alguien más? Simplemente guarda silencio y escucha todo lo que te dice y cómo lo dice. Y entonces íbamos conociendo su bulla mental, sobre dónde pone su mirada, su autoimagen y la imagen que tiene de los demás. Quien tiene, digamos, por ejemplo, el juicio y la crítica muy fuerte, y hacia sí mismo es muy duro, seguramente también lo proyecta con los demás, y entonces por eso podemos ser muy destructores y destructivos con la imagen de alguien destruyendo la nuestra paralelamente. El acuerdo que sigue es bien complicado. A ver, no es que es bien complicado, es que cuesta. Cuesta realmente llegar a no tomar nada personalmente, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos frases, o alguien nos dice algo, o alguien dejó de hacer algo, y de inmediato hay una vocecita o algo ahí que inmediatamente tomamos eso de manera personal, como si nos lo estuvieran haciendo a drede. Yo creo que este punto es uno de los desafíos más grandes, porque no importa la edad que tengamos y la conciencia que vamos adquiriendo, somos un cuerpo emocional que también se siente dolido a veces, o se siente entusiasta a veces, o la mayor parte del tiempo, y nos toca la fibra personal de lo que alguien esté haciendo, diciendo, o de la forma en que esté demostrando lo que piensa, lo que siente de nosotros. ¿Qué pasa cuando nos lo tomamos personal? Bueno, no lo tomamos personal porque estamos de acuerdo con cualquier cosa que se nos diga. Esto tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con la falta de autoconocimiento. Yo me lo tomo personal cuando en realidad no me conozco lo suficiente, y cuando yo estoy, entonces bajo la lupa o me siento observado por el otro, y por eso creo que me conoce tantísimo que puede atravesar todas mis fibras personales, y que puede herirme con la facilidad con la que puede hacer o decir algo. Lo que pasa es que nosotros… Tenemos un ejemplo, por ejemplo, porque en todo esto, sí, sí, yo digo que es de los acuerdos más difíciles, ¿verdad? Porque… Porque es veneno que nos recorre, si nosotros lo tomamos personal, nos victimizamos. Sí, y hay autoestima envuelta, y hay inseguridades, ¿verdad? O sea, que la otra persona… No, tal vez ni lo sabe. La otra persona actúa… Detonó, simplemente detonó en mí. Exacto, oprime un botón cuando yo… Y entonces ahí la pregunta, ya antes de poner el ejemplo, es ¿cuántas cosas me la tomo personal? Bueno, me lo va a depender de quién, de cuándo y de cómo. Es decir, ¿me puedo tomar personal que el chofer de bus se voltee y me diga algo, o sienta que me está echando el bus? Tal vez digo, bueno, es así, así actúa agresivamente. Me lo tomo más personal cuando viene de mi mamá, cuando viene de un esposo, cuando viene de un hijo, de un hermano o de un amigo. Sí. Me lo tomo personal cuando yo le he dado el poder emocional a una persona para que determine cómo yo me sienta, si me da o no me da, y está ligado al afecto. Es decir, si recibo a bueno o mal afecto. Entonces, me lo tomo personal es si la pareja, como estamos hablando del tema siempre de parejas, tenía que salir de una, estaba en una reunión, lo llamo, y me dice, estoy ocupado, ahorita te devuelvo la llamada. Y de ahí después salió con sus papeles, sus cosas, la computadora, no te llamó, o sea, no llamó hasta más tarde. Y entonces la esposa furiosa o la pareja furiosa, claro, no saca tiempo para mí, más importante en la relación. Claro. Y empieza a sentírselo personal. O sea, no me llama a mí porque no le da la gana. En lugar de pensar, no me llama a mí porque en este momento seguro salió de una reunión, porque difícilmente pensamos en, ah, no, seguro es que está ocupado. Esto tendría que ver mucha gestión emocional en tomarnos lo personal. Tiene que ver mucho con cómo yo manejo mis emociones. Claro, si te lo ha hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, ya hay otra cosa. Pero entonces ya no es personal como tal, sino que ya es una señal. Si alguien me dice, mira, ya te llamo y nunca te llama, es porque no sos importante. Así es. Si con sucede, y es una realidad. Pero, por ejemplo, me lo tomo personal porque… Yo creo que una persona que yo quisiera que estuviera escuchando esto lo esté escuchando. Y entonces el motivo de tomarnos lo personal es que le llamamos demasiada importancia personal. Es decir, que me siento el centro del universo de pronto y creo que entonces todo el mundo actúa en contra de mí o a favor de mí. Sin darme cuenta que también los seres humanos jugamos y somos piezas fundamentales, incluso en la pareja. Tomamos un espacio y un lugar y lo que yo haga repercute positivo o negativamente en el otro. El problema de tomarnos lo personal es que ya yo me resiento, me siento ofendido. Es cuando yo puedo decir, bueno, voy a valorar y le voy a decir, mira, cada vez que yo te llamo vos me decís que me llamas de vuelta y nunca lo haces. Estoy ahí utilizando gestión emocional antes de tomármelo personal. Cuando me lo tomo personal es que además soy reactivo, me enojo. Existe una reacción que generalmente no va acompañada de autocontrol ni de inteligencia emocional. Es más explosivo y soy capaz de decir tal vez palabras equivocadas, por las que no deberían haber salido de mi boca. Y muchas veces nosotros hemos hablado aquí de que en el tema de las relaciones de pareja nosotros hacemos muchas de las proyecciones de lo que me quedó pendiente de una relación anterior, de lo que no me dieron en casa, de la figura que me hace mi pareja. Y entonces me lo tomo personal cuando hago una mezcolanza, hago esa proyección de esa carencia y le paso la factura al otro. Cuando entonces el otro, que podría ser más inteligente emocional y decirnos, mira, esto que me estás pasando no es mío, hacete cargo de lo tuyo. Pero seamos honestos, no fuimos criados en función de manejo de emociones, sino que conforme venían las emociones, mamá y papá venían paliándola. Mucho de lo que habla Ruiz es eso, que nosotros somos domesticados y domesticados en buenos términos. Había que hacerlo porque si no, no podríamos ser, digamos, sueltos por la vida. Pertenecer a un sistema familiar con sus propios, digamos, estilos de vida nos hace únicos. Pero cuando yo salgo de mi casa a buscar una relación de pareja, si mi casa no recibe mucho afecto de papá y poco reconocimiento de mamá, voy ya entonces a tomármelo personal todo. Porque entonces si mi pareja no me dijo que qué linda me veía hoy, o no me dijo qué rico hiciste la comida, o bien yo no le dije a mi pareja que qué guapo, que qué bien, tal cosa, se puede resentir hasta el punto de hacer un pequeño conflicto. ¿Por qué me lo tomo personal? Qué pequeño. Que generalmente no son pequeños, pero yo siempre yo. Sí, el tema es que precisamente por no tener claro, por ejemplo, esto, de que no debería tomármelo personal. A ver, hay cosas, y esto es así, o sea, hay situaciones en donde, porque no estamos diciendo que no hay que discutir absolutamente nada y que sí hay algunas cosas que pueden ser. Eso es como el contacto visual. Si venís en la calle y alguien te volteó a ver y te mentó a la madre, es con vos, o sea, es personal, te lo está diciendo vos. Exactamente. Pero la carga emotiva, el hecho es neutral, yo le voy a dar una carga emotiva a ese evento. Sí, es que esa es la… Es lo que habla de tomárselo personal. Eso es lo que tenemos que poder, que poder, este, cómo decir, o sea, tenemos que tomarlo, tenemos que… Y es que, te voy a decir una cosa, no ser reactivo, no ser así, sin filtrar, ¿verdad? O sea, que va directo a la explosión y todo esto. Cuando una persona no tiene esa conciencia, es muy fácil… Hacer que pierda el control. Exacto. Herir y que se pierda el control. Y entonces es una bola de nieve, porque si la persona no tiene la habilidad y la gestión para administrar su emoción, se lo toma todo personal, se convierte en una víctima y no una víctima que necesariamente se sienta llorar en el caño. No. No. Todos tenemos una víctima adentro que a veces quiere ser alimentada y sale por sí sola y es un juego de… y entonces la víctima manipula y entonces queremos buscarlo todo a nuestra función y por eso es que estamos viendo que nos lo tomamos personal. No podemos ser objetivos porque eso es una ambición también. Todos tenemos una interpretación y la interpretación es lo que yo siento de la vida y como la ventana o el marco de ventana con el que yo vea la vida. Entonces, mis relaciones de pareja también van a hablar muchísimo de cómo es que yo me siento. El tema de personal es que va a evidenciar tu nivel de seguridad, tu autoestima, tu amor propio y tu capacidad también de hacer lo tuyo, algo que está viviendo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, la compañera de trabajo pasó y no me saludó. Me lo puedo tomar personal diciéndome, odia, le caigo mal. O bien, seguro anda en su rollo. Yo voy a dejar, voy a administrar. Seguro ni me vio, seguro ni me vio. O no pasa nada, si no me saludó. Si es que también todos tenemos nuestra huya y nuestro rollo mental. Claro, lo que decías al principio es cierto. Exacto. Puede ser que yo me tome personal eso y no me afecte. O sea, si mi compañera de la oficina no me saludó, si mi vecina o qué sé yo. Observo, veo si es constante. Pero si ya es mi pareja, si ya es mi mamá, si ya es mi hermano. La cercanía. Exactamente. Ya implica otras cosas. Entonces, la reacción también conlleva otra carga emocional. Exacto, porque yo le voy a poner color a ese hecho y le voy a poner un color sombrío, dramático, intenso. Y bueno, y entonces no tengo el recurso también para enfrentarlo porque… Pero entonces, ¿cómo hacemos para no tomárnoslo? O sea, ¿qué es lo que yo tendría? Bueno, primero me hago consciente de lo que yo estoy sintiendo. Mira, veo que mami saluda a todos, no me saluda a mí. O veo que mi pareja no tal cosa. Hay algo que, digamos, tomármelo personal, dame un ejemplo cualquiera. ¿Algo que se te ocurra? Híjole. No sé, a nivel de pareja. Lo que quieras. Para que veamos entonces, con un ejemplo, cómo es el ideal. Porque el debería no existe, ¿verdad? Nunca vamos a saber. Podemos prepararnos para responder ante una situación, pero realmente nuestra carga emotiva va a ser la diferencia. Bueno, yo no sé, me pulí en la cena y llegó toda la familia y nadie me dijo ni gracias, ni que estaba rico. O nadie te ayudó a recoger nada y se fue. Sí, sí, sí. Cólera. Y me puede dar cólera o me puede dar tristeza. El tomármelo personal es que entonces… No, y me pulí es porque les hice tal vez un platillo, no simplemente porque es la comida todos los días, sino porque implicó, ¿verdad? Hacer algo extra, digamos. Algo, tuve que ir a comprar ingredientes y tuve que pasar toda la tarde ordiando o lo que fuera. Y lo que implicó y nadie lo valoró porque a lo mejor… Entonces, obviamente yo me voy a sentir mato y me voy a sentir que, claro que es conmigo. O sea, no me dijeron ni gracias, ni que rico, ni nada. Pero es que ahí es donde yo te cuestiono y te digo… Ustedes están sintiendo identificadas, ustedes que me están oyendo. Pero es que ahí yo veo que le estás… Ok, entonces, ¿cómo no me llamo? ¿Cómo no me llamo eso? Para no tomarnos lo personal, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos cómo yo me siento. Ok, esto del 1 al 10, ¿qué nivel está? Y ser conscientes. Si soy una anfitriona, excelente, siempre lo hago. Ya ellos están acostumbrados a que yo lo haga. ¿Por qué tendría yo que pedir reconocimiento? Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a revisar tu inteligencia y tu gestión emocional. Entonces, cuando ya yo me siento a valoridad, yo tengo que tener dos dedos de frente para ir al baño, respirar profundo. Porque puedo echar a perder un buen momento. O bien, enojarme con la familia al día siguiente, salirme hasta del chat. Y ya, estoy demostrando ahí. ¿Verdad? Porque el personal es el drama, va acompañado del drama también. Todo no lo vamos a tomar personal, Silvia, de alguna manera, siempre. Porque te lo dije, somos personitas en cuerpo profesional. El tema es cómo yo lo interprete. Cuando yo me lo tomo personal, es porque digo, todos conspiraron en contra de mí. Yo tengo que identificar lo que yo siento para saber si es mi víctima la que está afuera. La que está hablando, sí. Hablando y la que va a tomar entonces represalias, porque tú ya no los invito. Y todos, ya ni el postre llevo la próxima vez. Y entonces, tal vez alguno y otro dio por sentado, que es que por sí vos sos siempre una muy buena anfitriona. Yo debería preguntarme desde dónde yo doy, cuando se trata de este tipo de cosas, desde dónde yo entrego. Si yo necesito un reconocimiento, bueno, pues entonces yo me tomo a la tarea de dejar que pasen por lo menos dos días. Y después llamo a cada persona, de acuerdo a mi cercanía, a mi cuñada, o a mi hija, o a mi hijo. Y les digo, ¿sabes qué? Me encantaría que la próxima vez tal y tal cosa. Ok, pero entonces ahí es donde quería llegar. O sea, no nos lo tomamos personal, pero sí podemos tener una reacción, nada más que es una reacción inteligente, madura, en donde yo puedo decirle al marido que siempre se le olvida, este, cómo se llama, no sé, un cumpleaños, o una fecha importante, o lo que sea. O a la familia que no me dijo, lo que sea. O a la compañera que no te saluda. O a la compañera que no me saluda. Y entonces sí puedo decirle. Claro, y tengo derecho a sentirme como me siento. Lo que no tengo derecho es a que el otro vea mi reacción, mi emoción descontrolada, y que no sepa ni qué hacer con eso. Ok. Porque eso es como cuando hablamos del perdón, tal vez, o de algo que te hice. Tal vez la otra persona ni siquiera sabe qué tan importante fue, o cómo te afectó. Si no lo hablo. Y a veces somos cómplices. Porque como no sabemos hablarlo, entonces me lo tomo personal y me lo guardo, y lo cocino, lo alimento, y entonces se hace una batalla. Sí, sí, lo monstruizo. O sea, lo hago un monstruito más grande de lo que era. Y cadena. El tercer acuerdo es, también, es que todos, ¿verdad? No hacer suposiciones. Bueno, déjame decirte literalmente que producimos a veces mucho veneno emocional alimentando nuestra paranoia. Sí. Y el hacer suposiciones es que somos buenísimos en eso. Te voy a decir por qué. Porque fuimos alimentados y empezamos desde pequeños cuando veíamos aquellas películas y series dramáticas, aquellas fantasías de películas de cuentos de hadas. Es que es muy fácil, es muy fácil hacer suposiciones. El chismorreo se da de uno a uno y de uno con uno mismo. Y todos que están escuchando están de acuerdo conmigo que de alguna u otra manera hemos pasado por ahí. Y claro, porque entonces se le ponemos el por qué. Porque esta suposición también va íntimamente relacionado con el anterior de no tomárselo personal de alguna forma también. Y hacemos juicios y críticas desde nuestra propia interpretación y por eso tenemos nuestras propias suposiciones. Inventamos nuestra propia historia. Claro, no me llamó y me dijo que ya me llamaba porque claro, entonces estaba la secretaria y seguro la secretaria lo distrajo. Y entonces, claro, y entonces seguramente yo tengo que ir más tiempo a la oficina. Y no sé a qué hora ni cómo. Y entonces estamos haciendo ese papelón mental que cuando la persona llega y te dice, es que en realidad, así puede ser honesta la pareja y decirte, ¿se me olvidó? Claro, o se te olvidó porque es que no me amás. Y entonces esa suposición. O porque ya no es lo mismo, ya cambiaste. O porque ya no soy importante. Tengo tiempo de estarte diciendo que ya no sos el mismo. O suposiciones. Y ya no soy importante, ¿verdad? Antes me traías flores, antes recordabas mi cumpleaños. Ahora ya no. Porque seguro ya vos estás poniendo tu mirada en otra parte, o ahí estás entretenido en otra parte, o simplemente dejaste creer. Decímelo, decímelo. Y entonces hacemos las... Ahora estos acuerdos se llevan mejor cuando son compartidos, ¿verdad? Cuando son... Cuando los dos estamos clarísimos. Claro. Porque cuando yo voy sola por el camino, está... Tengo mis propias batallas también, no creas. También nosotros nos autocastigamos porque hacer suposiciones es vivir de la mano a veces con el sufrimiento. Y te voy a decir por qué. Porque mientras en el otro, no tomártelo nada personal, es ser libre de la buena y la mala opinión de los demás y andar por la vida sin necesidad de la aceptación y la aprobación. En este yo hago suposiciones que a veces me generan expectativas y por ende hay frustración. Porque si no era como yo esperaba, es que yo suponía que te ibas a poner súper contento porque te hiciste tu postre favorito y tal vez se voltee y dices que estoy a dieta. O él le puede llevar flores. Yo pensé que te ibas a poner súper feliz porque te traje flores y no que más bien me estás diciendo, ojalá que hubiera sido la semana pasada que fue nuestro aniversario. Ay, y va de la mano con el sufrimiento. Y el sufrimiento es una elección porque el dolor es parte de la vida. Pero elegir, darle al mecate y sufrir. Pero a lo que yo me refería cuando te hice el comentario anterior es de que cuando uno va, por ejemplo, los dos leyeron el libro, los dos están claros de cómo son los acuerdos y todo, es como más sencillo, digamos. Ah, sí, vamos en el mismo nivel. Exactamente, caminar de la mano con los acuerdos. Entonces como que hay una conciencia, ¿verdad? Tienes razón. Diferente, en cambio, cuando yo lo leo sola, ¿verdad? Volvemos a lo mismo siempre que hemos hablado aquí. Aquí tengo que, además de los cuatro acuerdos, o sea, tener un extra. Bueno, pero es que eso que vos decís es muy común y siempre lo hablamos aquí. Está quien le gusta leer, quien le gusta escuchar, quien le gusta ir a la charla, quien le gusta poner tu programa de lunes a viernes. Y entonces... Pero los cuatro acuerdos tienes de todo. Nutrir, sí. PDF, audio, de todo tiene. Pero para eso tengo que crearme yo una necesidad. Y si mi pareja lo lee y no lo comparte conmigo, y más bien lo aplica, a veces tal vez sería más fácil. Si yo lo comparto, tal vez a los otros no les sea importante. Aquí el hábil es, y lo hemos hablado anteriormente, lo ideal, entre comillas, es que los dos crezcamos en el mismo idioma, al ritmo de cada uno, pero vayamos hacia el mismo norte, ¿cierto? Sí, eso es lo ideal. Es lo ideal, pero la realidad es que a veces hay un espacio de tiempo que se llena de necesidades y de miedo. Entonces, cuando hablamos ser impecables con las palabras, o no hacer suposiciones, o no tomártelo personal, también vivir con una pareja que esté en tu nivel, que le va a decir, ah, te estás haciendo suposiciones, ah, mírate, lo estás tomando personal. Y a nadie le gusta vivir con el entrenador en la casa, con el psicólogo, con el médico. Entonces, es una línea muy delgada que se puede cruzar, que hay que ser muy hábiles y ágiles. Lo que es importante es que cada uno crezca, es lo ideal para que maneje sus propias emociones. Porque si de pronto tenemos al otro psicólogo en la casa, ay, qué aburrido, ¿verdad? Porque entonces ya perdimos la magia de la cotidianidad. Bueno, la psicóloga, vos estás en la casa, el problema es que seas psicoanalizado todo el tiempo. Exacto, y eso es muy cansado. Pero, como lo decías, bien lo decías, y yo le sumo a eso que estás diciendo, lo importante es que lo lleve a la práctica. ¿Vos sabes que San Francisco decía? Salgamos a predicar y si es necesario, hablamos. Es que uno con el ejemplo, realmente, uno educa, reeduca, modifica comportamientos. Entonces, si la pareja de uno o la otra no lee, pues uno ya que leyó, lo aplica. No andemos sobaqueros ahí con el libro de abajo, yo siempre digo de abajo al brazo, diciendo, mira, vos tienes que leértelo, vos tienes que leértelo, porque es que yo ya lo leí, sino que más bien inspiremos con el ejemplo. Inspire con el ejemplo y deje el libro mal puesto por ahí. A la de menos lo lee. Vamos a hacer una pequeñita pausa en este momento y dejamos el cuarto acuerdo, que es hacer siempre tu máximo esfuerzo para arrancar con ese en la segunda parte y con todos sus comentarios, 8402-3111 es el único teléfono que tenemos hoy para los mensajes de texto en el WhatsApp y también, pues, el Facebook Live, en donde ustedes están ingresando y haciendo sus comentarios o simplemente viéndonos y escuchándonos a través de la posibilidad del video, la radio con video, que es parte de la innovación que tiene Teletica Radio. Ya regresamos. Ya regresan las jugadas polémicas, los análisis y más noticias del Deporte Nacional e Internacional en Teletica Radio. Deporte más. Como dice Silvia, Pásese ya y llévese tres servicios por el precio de dos al mejor precio. Suscríbase al 1177 y hágala toda con Cable Tica. Las ocurrencias de Víctor Carvajal, Carlos Álvarez y Jorge Alvarado El Grinch lo esperan de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde y hasta las 5 y 30. Entre dos. Por Teletica Radio. Generamos conversación. Cuando cultivemos el amor universal, todos los corazones serán servidos con la misma medida. Sundari. Escuela Esencialista. Reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Como dice Silvia, continuamos conversando sobre los mejores temas de la vida en pareja y mucho más. Solo aquí, en Teletica Radio, 91.5 FM Estéreo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, hoy no está Grinch en la cabina, pero, o sea, aquí todos son especiales, aquí todos son hermosos y, ¿cómo se llama? Y nos complacen con música rica. Y, bueno, Grinch anda dando vueltas por ahí, pero yo no sé por qué es que no se sentó hoy conmigo, pero bueno, no importa. Este, ella ahí viene, ahí viene, ahí viene a contestarme. Aquí estoy, lo que pasa es que como me tocan las transmisiones deportivas, tengo que irme ya, no puedo estar con usted, pero aquí la llevo dentro de mi corazón. ¡Ah, ve! ¿Y me va a regalar agua? Daisy. ¿Sí? Le dijeron, le dijeron inútil. Ese es el trato que le dan uno aquí. Sí, lo que estamos hablando, ¿verdad? Las palabras que llegan. Ahí viene entonces la postura de me dijo inútil, que he dicho, porque así entonces no lo hago. Me están diciendo inútil. Exacto. No hago esfuerzo, el mínimo esfuerzo. La gente puede usar las palabras. Me dijo inútil, para eso sirve el aguatero. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces... Nosotros tenemos eso, vos sabes, que somos muy choteros, de verdad nos hacemos bullying así, y vamos programándonos. Es importante que cuando entren palabrillas así, inmediatamente digamos cancelado, porque el mamá mente inconsciente lo compra, y después se me conecta con otra palabrilla que me dijeron ahí. Se instaura, y comienza a hacer, obviamente, creencia. Comienza a hacer una creencia, y es terrible, porque ya instaurada, y ya ahí bien comodita, hay que ver cómo la sacamos. Ok, hacer siempre tu máximo esfuerzo. Cuando hacemos lo máximo que podemos aprendemos entonces a aceptarnos a nosotros mismos, vos sabés, y tenemos que ser conscientes de que entonces la vida ya no se vuelve un castigo, ya no son experiencias solamente de elección de vida, sino que nosotros también aprendemos de lo bueno, lo mejor si queremos, y saber que cada experiencia no la vemos como un error, sino como una lección. ¿Qué pasa cuando yo te digo, bueno, hay que hacer una prueba? Esa prueba no salió bien, vamos a repetirla. A diferencia de, esa prueba es un error, tenemos que volverla a hacer. O sea, entonces ya yo siento que no fue lo suficiente, que voy obligada, que yo debería. Bueno, cuando nosotros reconocemos que hacemos lo máximo que podemos, estamos diciendo, estoy dando mi potencial, lo mejor que tengo, que es mi potencial, si no sale como yo quiero, simplemente tengo que esforzarme un poco más, reconocer que hay algo de mí que tal vez no estoy dando. Aquí no nos quedamos solo en palabras, no es solamente decirlo, sino es el accionar, o sea, es en hacer. Y va de la mano con los valores que hemos hablado aquí, con honestidad, con respeto, con cariño, con comprensión, con empatía. Cuando nosotros decimos, yo doy lo mejor que yo tengo de mí, entonces estoy hablando a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Estoy disponiéndome con la honestidad, con la empatía, entonces dando, poniéndome en lugar del otro, experimentando lo que el otro siente, respetando, y obviamente la definición de mediocre no solamente es aquel de que no se pule, sino que sabe que teniendo su capacidad, solo da la mitad de esa capacidad. Yo creo que... Sí, que entre conformismo y aparte conformismo, o sea, la comodidad de dar mitad de todo, de cualquier cosa o un porcentaje de lo que se pueda dar y aparte, obviamente, aceptarlo, verdad, que es la mediocridad, se vuelve su estilo de vida. Y ahí entonces... Y entonces ya está bien, está cómodo, ¿para qué más? Y liguémoslo esto a las relaciones de pareja. Muchas relaciones de pareja son ya por equipo mediocres, porque el otro dice ya yo doy demasiado y entonces no sé si el otro va a dar igual o va a dar mejor que yo. Si yo me ocupo de dar siempre lo mejor, también me vuelvo exigente de alguna manera con el otro, porque estoy esperando que el otro me dé lo bueno que tiene. Entonces hay parejas que se vuelven mediocres porque una se acomoda a la otra y entonces defienden sus puntos de vista, se lo tomaron personal, hacen la suposición de que están dando lo mejor que tienen, pero en el fondo no, porque yo te decía que la patita que sostiene a dar el máximo esfuerzo es nuestra honestidad y la honestidad es algo que solamente yo en mi intimidad reconozco si doy o no, si estoy o no estoy, o si estoy haciendo lo mejor. Al principio comentaba de que el crecimiento personal había que meterle el cuerpo, ¿verdad? O sea, hay que tener un compromiso. Y aprender de los errores. Exactamente. Pero, y te voy a hacer una pregunta, ya que lo llevaste a las parejas, ¿es más fácil para las parejas quedarse ahí? Total. O sea, quedarse en esa, en ese, en ese aguas tintas, medias tintas, qué sé yo, ahí más o menos, como podemos, ahí vamos, nos enojamos, yo me enojo, yo supongo, yo te grito, yo te insulto. Me lo tomo personal y te voy respetándole al amor. Exactamente, me lo tomo personal, doy la mitad de lo que puedo porque de todas maneras vos ni siquiera me das pero ni una quinta parte, en fin, o sea, que esta, esto a nivel de parejas, ¿verdad? Que es lo que a nosotros pues más nos trae, pero a nivel de todo, el ser humano, si nos cuestionamos y si vemos hacia adentro, ¿verdad? Poniendo este lente aquí arriba para verme a mí mismo, este, nos quedamos ahí. Entonces, no, o sea, si queremos, si queremos crecer, ¿verdad? Tenemos que, que, que ser conscientes de todas estas cosas, tenemos que desear hacerlo y tenemos que poner todo el esfuerzo, este último acuerdo para poder, este, hacer un cambio. Verás que a eso que vos decís, yo le quiero sumar que nuestra voluntad es lo que hace la diferencia. A tener voluntad para adoptar, por ejemplo, en nuestro estilo de vida estos cuatro acuerdos y hacerlos míos y únicos, hacerlos a mi estilo, pero, pero llevarlos como, como parte de mis hábitos de vida, entonces empieza a ser un movimiento y empieza en onda expansiva a darme una mejor calidad de vida para que yo pueda entonces tener una vida transformada en lo que yo deseo. El tema es que nos hemos vuelto muy perezosos y no lo digo todos, pero habrá quienes digan, yo le pongo cariño a esto y nada funciona. Bueno, va de la mano no solo de la voluntad, sino también de una disposición y la conciencia de que si yo me reviso y veo la vida en función de una experiencia que fue una lección que yo no pasé y necesito prepararme, yo aprendo de las experiencias, ya dejo de ver la vida como un error y como algo malo y nefasto y por eso es que también en este libro hablamos de mover el juez que llevamos adentro, el juicio y la crítica, que es la que hace, que dice, no, yo ya doy demasiado, que él o ella vean a ver qué hacen y eso es un precepto, digamos, básico donde yo lo que no quiero hacer es el esfuerzo que me lleva a desarrollar mi voluntad. Entonces, es importante que sepamos que también eso hay que romper con un sistema de creencias de que yo soy capaz. Ezequiel, ¿cómo estamos? Hay bastante, bastante, para decir y para que Andreita nos conteste. Ok, pues démosle, empecemos entonces. Empezamos de una vez para saludar a todas las personitas que ya nos escribieron en Facebook, muchas gracias por hacernos llegar todos sus mensajes, empezamos por María que dice saludos, yo los escucho por la radio todos los días. Juan nos dice saludos desde Berlín. Ay, qué bien. Berlín, eso quiere decir que ya es medianoche más o menos. Por ahí. Mabel nos escribe, bendecida tarde a todos y como ya le decía Silvia que recién me acabo de comprar este libro por recomendación de mi dentista y acabo de finalizar de leer el primer acuerdo, sé que me va a servir mucho toda la información y de hecho de eso se trata. Claro que sí, son libros y bueno, Mabel me comentó ayer que lo había comprado, qué coincidencia, ¿verdad? que lo había comprado. Es un libro que después de este programa, o sea, si bien es cierto, ya tienen, digamos, claros los acuerdos, siempre la lectura va a ser muchísimo más ejemplificante, ¿verdad? O sea, van a tener más ejemplos, van a tener más profundidad, ¿verdad? De cada uno de los acuerdos, así que si de verdad les hace una campanita, les suena una campanita, vayan y cómprenlo. Claro, entonces empezamos tiene una vez con lo que son las consultas, la primera dice, soy una persona que le cuesta expresarse por medio de las palabras y siempre me han catalogado como una persona fría, lo que no saben es que es parte de mi personalidad, cómo manejar esta situación. Bueno, es importante trabajar y hacer estiramientos emocionales, ¿por qué? Porque hay que buscar el balance y el equilibrio. En un mundo donde muchas de las cosas son emocionales, por no decirlas todas, la vida la vivimos a través de la emoción, cuando alguien dice, bueno, es que yo soy más frío, esa es una etiqueta, Esa es una forma de verse, podría decir, soy más prudente, soy más receloso, no me abro con cualquiera, entonces la forma en que también se ve a sí mismo y crea a sí mismo a sí lo proyecta. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque una es como negativo, digamos, porque ella se dice, yo soy fría, en cambio la otra de ser... Es que el contrario frío, ¿qué es? Caliente, ¿no? Cálido, sí, caliente. Entonces lo cálido es lo gustoso, lo rico, lo que hace sentirnos acomodados, frío es distancia, ¿verdad? Así lo asociamos en un mundo donde las palabras están definidas ya por ciertos conceptos, las etiquetas que yo ponga van a definir también mi estilo de personalidad y entonces tengo que... Y tal vez sea una persona que le toma tiempo ganarse confianza con los demás o abrirse, pero ya solo decir, bueno, mi nombre es fulana y tal y yo soy fría, ya le estoy diciendo muchas gracias, ya le estamos diciendo a la persona hasta dónde llegar, son barreras que nosotros nos ponemos, muchas veces estos son etiquetas puestas de alguien más, alguien que tal vez te dice es que yo te trato de abrazar y vos estás fría o yo te trato de abrazar y vos estás frío en lugar de preguntar más bien es es que cuando me abrazas no es el momento para mí para recibir un abrazo, o sea que es muy importante saber que con eso jugamos, con la forma en que yo me veo así yo me proyecto, entonces ¿cómo hago? tratando de ser si me interesa menos frío. Ella lo que pasa es que se está autodescribiendo como que esa es su personalidad y si es así y le funciona pues yo creo que es bueno que converse siempre con la gente que le interesa mira ese es mi estilo de personalidad yo soy así, lo que pasa es que lo dice seguro porque habrán personas que le dicen hasta aquí llega no me vas a accesar de hecho así parece ser el inicio del mensaje ¿verdad? entonces es importante buscar el balance y el equilibrio a veces por posturas por historias de vida es que nos envolvemos en un murito para que no ser lastimados entonces la premisa dice por acá las palabras son tan poderosas que pueden hacernos sentir como la mejor persona del mundo pero en cuestión de segundos nos pueden herir significativamente y eso está asociado a nivel inconsciente por como veníamos de pequeños vos sabes que cuando éramos pequeños y si mamá nos decía o alguien importante decía fulanito no le den nada porque todo se le cae de las manos ay no no el démosle o los vasitos plásticos porque siempre hace un reguero y siempre bota las cosas empiezan a ser como el vacilón pero crece o todo lo quiebra o todo lo quiebra o manitos de plasticina y entonces empiezan a ponerle etiquetas que clase de adulto se convierte esta persona en una persona que le cuesta sostener tal vez relaciones le cuesta sostener un crédito le cuesta sostenerse frente a la vida ¿por qué? porque a nivel inconsciente tiene inscrito una serie de creencias puestas a las que no se permitió cuestionar nunca porque venían de la autoridad me lo tomo personal porque viene de alguien importante para mí como aquel profesor que dijo usted no sirve para nada mejor estudie X cosa porque eso que usted quiere no y la persona lo toma como una verdad pero que increíble como verdad porque nada nada es una ley este única hay personas que más bien esas palabras las tomaron como energía como energía como fuerza como rabia como ganas como de todo para que sea todo lo contrario entonces ahora si te demuestro que no solamente no soy así sino que soy un artista con artes y sería genial o que se yo también hay casos verdad de que se da de esa manera y sería genial que así fuera la mayoría pero es que resulta que eso va calando también nuestra autoestima y si crecimos y cada hogar es distinto si crecimos con alguien que nos decía así pero había alguien que nos decía no les haga caso pues eso es grandioso eso es fabuloso eso es maravilloso entonces hay una dualidad ahí y está el que automa verdad el resiliente que dice no yo de esto no soy igual y entonces hago la diferencia la mayoría deja que su autoestima entonces se pula con estas etiquetas dice soy de las personas que todo lo toma personal desde el mínimo detalle y eso me ha traído muchos problemas con mi pareja el simple hecho de que no me diga buenos días o que no me llame durante el día solo me tomo personal no solo me lo tomo personal sino que además empiezo a pensar cosas que no son yo creo que debe fortalecer su autoestima es lo que estábamos hablando precisamente exacto y su autoimagen y su autoconcepto cuando hemos hablado de autoestima vos sabes que la autoimagen es lo que yo veo de mí el autoconcepto es lo que creo profundamente de mí y la autoeficacia es mi capacidad de confiar en mí entonces una persona sí tiene su autoeficacia un poco digamos disminuida menos camada sí y tiene que trabajar con eso porque le da tanta autoridad al otro que se siente siempre observado y evaluado lo más difícil en el tema de parejas es no sentirme evaluado por el otro porque a veces hablamos de tal manera que creemos que tenemos una nota y que todo es una nota bueno lo hice bien o lo hice mal desde el 1 al 10 en todo me van a calificar exacto ¿cómo dejar de tomarme personal las cosas que no me afectan a mí directamente? siempre he sido de esas personas que se termina involucrando y tomando como suyo los problemas de mis amigos o familiares eso es un síntoma de codependencia lo hemos hablado en otras ocasiones me lo tomo personal porque saco el salvador que llevo adentro todos tenemos un consejero un salvador un controlador en la vida igual que la víctima y el responsable pero cuando yo me identifico en estas situaciones es porque una parte de mí está buscando salvarse a sí misma y no lo tuvo en su momento entonces le es mucho más fácil resolver afuera que resolverse a sí mismo y el que juzga inconscientemente el que juzga el que señala el que siempre tiene una mirada muy fuerte de sí mismo pero le es tan duro verse así y tiene ese juez tan verdad bullicioso que le es más fácil proyectarlo con los demás yo tengo una amiga a la que quiero mucho pero es súper dominante entonces a mí se me es difícil no discutir con ella y tomarme las cosas personal así que a veces le aplico la ley del cine mudo no le hablo por algunas semanas estaré bien la ley del cine mudo que es lo que nosotros queremos modificar el comportamiento o bien este tenerla en intermitencia yo creo que los seres humanos aprendemos a convivir en la práctica si yo guardo silencio y no le expreso como yo me siento me convierto en una cómplice entonces por eso me desconecto y me conecto y la otra persona dice me pone en pausa y luego me busca dependiendo de la cercanía es importante ser honesto no es una buena amiga eso es lo que dice ver una buena amiga ser honesto y aprender a poner límites y nos lo tomamos personal pero como Andrea antes de discutir prefiere mejor no hablarle exactamente pero entonces ahí el tema es que ella no se siente segura para darle argumentos y por eso es que qué es discutir querer tener la razón cierto podríamos ser más hábiles y más ágiles en lugar de decir la que dice precisamente que siempre tiene la razón es la otra entonces ella dice y para qué voy a discutir aquí si esta es exactamente como echarle a un vaso roto pero dice cine mudo eso es lo que le aplica exacto pero entonces la conducta nunca va a cambiar es que nunca va a cambiar la conducta si no empezamos a establecer límites yo creo que ya ella como que dio por aceptado que ella es de esa manera y entonces tal vez no está interesada en cambiarla y es perfecto ya la aceptó simplemente que llega un momento en que le molesta y entonces dice mejor aquí le aplico la ley pero digamos que así como van pues ella siempre se va a comportar de la misma manera y ella nunca va a ver sanación dice linda tarde la familia de mi esposa vive cerca la mía vive largo y a menudo nos reunimos con su familia el problema es que cuando tenemos que reunirnos con la mía mi esposa o va haciendo caras o no vamos o peor la última vez tuve que ir sola y lo siento personal porque yo siempre voy con gusto a las actividades de su familia pero no me pagan de la misma manera bueno es que el tema de pareja es valiosísimo esto que acaba de decir es sumamente digamos común y ahí es un tema de respeto y del último acuerdo si yo quiero a mi pareja y yo estoy involucrado emocionalmente con su bienestar también porque nos interesa voy a dar mi máximo esfuerzo puedo estar no de acuerdo que la cuñada o no me gusta mi suegra lo que sea verdad pero tengo que ser respetuoso porque si es importante para el otro tiene que serlo para mí mi tema es por qué me afecta por qué me hace embulla por qué realmente oprime mis botones y madurar en eso y aprender entonces a poner límites yo me imagino yo me imagino que es que ya se siente que dio demasiado ¿me entiendes? o sea es como un dar 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 y yo pero en el tema de la persona que dice bueno pero quiero que vaya porque es importante para mí si es importante que lo puedan valorar porque si no genera esto mucha lejanía ok yo doy yo te complazco voy a donde vos querés pero esa sensación Andrea está digamos y es muy común en los matrimonios en cualquier este ejemplo o cualquier otro entonces donde yo doy de mi parte yo pongo de mi parte yo entiendo lo importante que es para vos pero del otro lado no recibo no recibo lo mismo entonces ahí es importante llegar a un acuerdo entre ellos porque si a mí me importa el otro y su bienestar yo también debo ceder alguna vez lo hablamos aquí ceder es para ganar ¿cuál debe ceder? el que no da suficiente o el que siempre está dando? digamos la persona esta que está diciendo es que vamos y estás con caras ella la que hace caras es la que debería ceder un poco y ser flexible porque es importante para su pareja nosotros hacemos por amor muchísimas cosas con nuestra pareja a veces como creemos que ya estamos juntos y ya yo te gané ya yo te conquisté yo puedo ser irrespetuoso o irrespetuosa con las cosas que son importantes a veces para vos porque por si ya estamos casados o de por si ya tenemos una inversión emotiva es importante para quien no está aportando porque el otro se lo está haciendo ver que también busque o en su sano juicio busca un balance y acordar bueno tal vez no quiero ir todos los domingos pero puedo ir domingo por medio es suficiente dos domingos al mes y tal vez la pareja dice sí y además te pido que seas agradable dice muchas veces no sabemos utilizar las formas de expresar nuestras palabras y hacemos sentir mal a una persona pero muchas veces las emociones me ganan y termino diciendo algo que no quería hay que desarrollar madurez emocional ahí porque cuando dice mis emociones me ganan quiere decir que mi esferio racional no toma el control que debería que buscar el balance porque ya lo sabe lo que necesita es desarrollar el músculo del autocontrol que también a veces eso es en crecimiento personal con libros como estos lo puedes desarrollar y ponerlo en práctica o bien ayuda a ver por qué ser una persona que se toma todo personal nos hace vulnerables ante todos esos que nos quieren ver mal así es así es y no solo a los que nos quieren ver mal a los que ni les importa cómo te sentás es que ni siquiera lo están diciendo para que te sientas mal muchas veces es uno el que se lo toma personal yo me hago unas suposiciones que me asustan termino imaginando situaciones que ni al caso y armo una telenovela en todos los casos y el dramático que llevamos adentro entonces disparamos sin preguntar bueno pero ya tiene ya tiene algo muy ganado o sea tiene la mitad ganado o sea lo está lo está aceptando lo está aceptando aquí el tema está entonces en cuáles son las herramientas que tiene que poner en práctica o los cambios que tiene que hacer para poder frase rápida nada más lo primero que tendría que hacer es contarse la historia podría contarse la historia desde otro observador porque entonces así cambia un poco el drama que le pone a esa suposición dice tomarme todo personal me ha hecho una persona desconfiada con todos ¿qué hacer? dejárselo tomar personal dejar de darle el poder a las demás personas nadie te conoce tan íntimamente como para saber tus propias limitaciones y tus debilidades somos nosotros los que las andamos enseñando todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer cambios Andrea el tema es ese se hace la pregunta ¿qué puedo hacer? ella misma tiene la respuesta el tema es tomar la decisión y hacer el cambio así es ¿qué pasa cuando trato ¿qué pasa cuando trato de hacer lo mejor y las cosas me salen como yo no quería? eso me frustra hay que bueno lo decía anteriormente cero expectativa cero frustración le pongo lo mejor de mí lo intenciono armo el plan le pongo una estrategia y doy entonces confianza esperando que el resultado sea como lo alimente si yo en una licuadora meto zanahoria y le pongo un agua ¿qué es lo que va a salir cuando yo ponga agua y zanahoria? exacto entonces yo te voy a poner muy bien te voy a poner la mejor intención pero si yo estoy esperando de esa intención algo estoy jugando con algo que va más allá de mí porque no todo depende solo de mí también del entorno y del contexto quedaron muchas Ezequiel algunas por aquí quedaron este mil gracias Ezequiel al contrario gracias a todos por habernos acompañado que pasen una tarde excelente y los esperamos mañana gracias Andreita muchísimas gracias nos vemos pronto que tengan una tarde muy bonita y bueno ustedes este mañana tenemos el tema de masaje erótico vamos a hablar sobre el masaje erótico masaje tántrico este así que bueno los invito que nos acompañen mañana al ser las tres y media en punto porque aquí como dice Silvia pues los esperamos con todo el cariño de siempre hasta mañana chao salas ¡Suscríbete!